Buenos días, aquí estamos grabando con un selfie stick, tecnología muy avanzada. Bueno, gracias por unirse, o por ver el video, no estamos en vivo. Aquí estamos caminando y opinando. Hoy voy a hacer un video que no es político. Hoy quería hablarles de una cosa que a mí me ha, que yo me lo he preguntado por muchos años. Y quizás a ustedes les parezca muy natural, quizás a ustedes ya saben la respuesta. Pero la realidad es que yo he buscado la respuesta y no la he encontrado. Yo siempre me he preguntado de dónde salió esa expresión cubana que muchos decimos a menudo, que es caballero. Nosotros decimos, caballero, miren lo que está pasando. Caballero, vino el pollo. Me imagino que dicen eso en cubos. Y a mí me llama la atención porque incluso a veces he visto a un grupo de, una mujer hablándole a un grupo de mujeres y la escucho decir caballero. Y yo digo, ¿a qué caballero están invocando? ¿El caballero de París? ¿Un caballero de la luz? No sé. Y traté de buscar en el internet, en Google, que Google parece tener todas las respuestas. Y solamente encontré que caballero es una expresión que se usa en Cuba, como para énfasis. No sé si se dice en otros lugares. Si ustedes saben, si se dice en otros países, me comentan. Bueno, entonces como no podía encontrar la respuesta en Google, empecé a buscar en mi propia cabeza y a pensar y a pensar, a pensar. Y me di cuenta que la respuesta, mi opinión, y a lo mejor estoy equivocado, es obvia. Disculpen que no quiero tampoco que me maten en lo que voy cruzando la calle. Los cubanos decimos caballero. La primera parte de la respuesta tiene que ver con que los cubanos no pronunciamos a veces las heces, al final de las palabras. Nos comemos las heces, como decimos en cubano. Las heces, las consonantes. Heces, no otras heces. No creo que ahora me vayan a reportar el video. No estoy haciendo un video de política ni de nada y termino de reportar. Entonces, la palabra correcta debe ser caballeros. Entonces me di cuenta que esto tiene que venir de que, me imagino que Carlos Manuel de Césped, de todos estos caballeros ilustres de la época antigua, cuando se dirigían a un grupo, estaban reunidos en cualquier ocasión, para que todos prestaran atención a lo que iban a decir. Decían, caballeros, caballeros, hay que liberarse de España, caballeros, hay que acabar con la esclavitud. ¿Sí entienden? Entonces ahí es como que tiene sentido, porque cuando decíamos caballero, caballero, yo digo, me están llamando. Entonces, bueno, las feministas ahora dirán, ¿qué decir damas y caballeros? Porque caballeros no tienen mucho sentido. Parece que Mariana Grajales no estaba en esas reuniones, o sea, estaba convenientemente. La ignoraron, machistamente, ¿no? Y ahora después van a venir los inclusivistas y tendrán que decir caballeres, o dames y caballeres, no sé. Ya ustedes me dirán. Pero bueno, yo no creo que los cubanos vamos a parar de decir caballero. Entonces, para terminar este video, mi primer video no político, vamos a decir caballero, abajo la dictadura. Patria y vida, caballero. Chao. Chao.